Ya chicos, es nuestro último día. ¿Cómo estamos? ¿Con ritmo? ¡Eso! ¿Cómo estás Gabriel? ¿Último día? ¿Nos vamos a casa? ¡Sí! ¡Excelente! ¿Lo estamos pasando bien? ¡Sí! Vamos a ver al resto del público. ¿Cómo está la música? ¡Vamos! La corografía. ¡Oh! ¡Me perdí! ¡Porque no olías! ¡Está bien los carreres! ¡Ajá! ¿Cómo está la gente acá? ¿Cómo está mi b-ball? ¡Eso fue al canal de ellos! ¡La vio! ¡No la veo! ¡No la veo! ¡No la veo! ¡No la veo! ¡Está bien! ¡Ahí! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡A mi mano! ¡Está bien los carreres! ¡Sí! ¡Último día! Chao Sabores del sur Y placeres del sur de Chile Para mi canal De Youtube Necesito suscriptores Inscríbanse por favor Denle link Like, like, denle link, like Chao